El día de hoy vamos a probar algo que mi computadora, junto con mi RTX 3090, no es capaz de soportar. Y no estoy de broma. De hecho, varias veces me han preguntado, ¿por qué tu computadora no se calienta? ¿Por qué no se quema? ¿Por qué no...? Bueno, tiene una explicación. Porque es una bestia de computadora. Y la tarjeta gráfica es aún más bestia. Porque es la 3090. Soy la RTX 3090. Sorry, pero soy otra gráfica. Ahora se los llevo la ver. Pues bueno, ya no más porque tengo este mapa que se llama High Poly in Resolution Map. Que si lo intento abrir con la tarjeta gráfica más potente ahora mismo, que es la que tengo, no me va a dejar. Así que me he tenido que cambiar a una GTX 1060. La están viendo por ahí arriba. Porque en teoría, al ser una tarjeta gráfica de menor capacidad y GTX, es capaz de entrar en este mapa sin problemas. Ahora mismo, aunque no parezca, esto es totalmente Minecraft, chicos. Y por lo que veo, me sorprende porque... No tanto por lo realista que sé, porque esto es fotorrealista. De hecho, vamos a estar probando varias cosas aquí en este mapa. Sino que con esta tarjeta gráfica es capaz de correrlo. Cuando entré con la 3090, literalmente iba a tirones. Pero a tirones fuertes que no podía ni caminar. Y con esta puedo andar normalmente y tranquilamente. Y fíjense que está todo súper detallado, amigo. Esto por aquí se me hace como que son tipo cuadros. O... ¿Serán tumbas? A la madre, son tumbas, parece. Ok. Tengan en cuenta que aquí en el Minecraft de Java, a día de hoy no he visto una textura, un mapa, o algo que sea tan detallado como el que estamos viendo en Bedrock. A ver, miren, chicos. Aquí donde estoy ahora es donde aparecemos al principio. Es como que bajamos de este lugar hacia algo subterráneo que está súper chulo. Incluso las luces simulan las sombras y todo. No tenemos, obviamente, RTX porque estamos utilizando una GTX. Pero esto literalmente parece agarrado de la vida real. Y a ver, si seguimos avanzando por la derecha, es como que está dividido en pasillos. Y... ¡Oh! Tiene hasta profundidad. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, mira. Claro, si nos acercamos más, podemos llegar a ver incluso para adentro. Todo esto está hecho de polígonos. De hecho, por eso se llama el mapa así. Mira, mira, para allá sigue. Y tenemos hasta un círculo perfecto, loco. Estoy intentando pensar de qué en realidad es esta cosa. ¿Puedo entrar aquí? Tengo que volar. Mira, voy a hacer una cosa, chicos. Me voy a poner en modo creativo. Y creo que así pudiéramos... Vale, vale. Podemos volar, entrar a lugares como esto. Y luego seguir probando. Tengo la tentación de darle click solamente para romperlo. Pero todavía no, todavía no. Quiero terminar de analizar todos estos detalles, loco. Porque incluso no sé qué tan difícil puede ser crear estos modelos. O simplemente copiar y pegar. Bueno, no va a ser copiar y pegar. Porque hay que saber exactamente qué cosas están a los lados. Mira, por ejemplo. ¿Ven la hitbox aquí? Esta hitbox es... Esto es un bloque. Pero está todo hecho para que esté invisible en la parte superior. Y se vea como la profundidad. A ver, le voy a dar, le voy a dar. ¡Hala madre! Ok, son bloques de barrier. Son bloques de barrier. Pero claro, los bloques de barrier en sí no tienen texturas. O sea, es tipo, tiene un bloque de barrier aquí que hace que se vea transparente. Si no tenemos el barrier en la mano. Y lo que hace es evitar que tú sigas para adelante. A ver, si quito este bloque de barrier y el bloque de barrier de abajo. ¡Amigo! ¡Vale! Entonces, ¿no se modifican los bloques en sí de Minecraft? Mira, si no, que es tipo como una textura. ¡Hala tú! Claro, es como una textura o algo en el juego que está flotando. Mira, de hecho, podemos ver que está hecho... ¡Hala! Antes de salir para allá, porque quiero ver por afuera cómo se ve. Mirar los hoyitos, incluso poder meternos a ellos, da esa sensación de que es una tubería. Ya cuando te metes, como que se desenfoca un poco o se distorsiona, más que nada. ¿Sabían que no solamente con mi RTX 3090 no se puede correr este mapa? Sino que con cualquier otra gráfica que sea RTX. Con la RTX 3060, 2060 incluso, con cualquiera. Esto va a ir super lagueado y es por la tecnología en la que está hecha. Porque no es que tenga un nivel de gráficos increíblemente altos. Porque si se fijan, incluso en los lugares donde se supone que hay luz, dando para acá. Mi sombra no aparece en parte. Mi sombra sigue apareciendo normal como en el Minecraft de toda la vida. Eso es porque no tiene ningún tipo de shader. Pero lo que impresiona es la cantidad de detalles que tiene. Porque cada bloque de Minecraft, por ejemplo, la madera, la piedra o cualquier otro bloque. Las texturas lo que hacen es que cambian los bloques en sí y hacen que se vea mucho más realista. Hay muchísimos videos en este canal explicándolos y haciéndole review a todas las texturas. Pero bueno, creo que ya no hay mucho más que ver por aquí. La verdad creo que no hay mucho más. Así que vamos a romper esta puerta y vamos a salir. Bueno, la puerta romperla no creo. Pero romper los bloques de barrier, eso sí. Vale, vamos a salir. Ahí estamos. Y por fuera se vería de esta forma un poco rara. De hecho, los hoyos son estos. Son estos hoyitos. Se ve super creepy por aquí. ¿Y por qué está volando esta llama? Ah, vale, que esto está con bloques de barrier. ¡Cierra la miércoles! ¿Hay bloques de barrier en todo esto o qué? Ah, es que hay que cubrirlo todo para que no se pueda caer. ¿Saben algo curioso? Esto en realidad es lo que en cualquier juego hay. Es decir, los bloques de barrier aquí son literalmente cuadrados. O sea, literal, la hitbox es cuadrada. Pero en juegos como, por ejemplo, GTA, Call of Duty, la hitbox puede ser modificada a que sea directamente de la misma forma de las texturas. Por ejemplo, aquí ven que esta línea está un poco más para enfrente que las texturas. Bueno, en juegos normales se intenta hacer la hitbox lo más parecido a la textura para que sea más realista. Es decir, si la textura llega hasta allá al fondo, un poquito más para allá, y modificamos la hitbox, yo podría literalmente pegarme más. Y eso le dará un toque más realista. Pero bueno, esto es Minecraft y la hitbox se modifica un poquito diferente. Y si se lo preguntan, obviamente, intentar poner algún tipo de TNT en esta textura o en este mapa en sí, creo que no debería ser ningún tipo de efecto. Es decir, no va a salir nada volando, ahí estamos, porque esto no son bloques de Minecraft. Si fuesen bloques de Minecraft y pongo TNT, pues literal, se rompería. Pero aquí ni se nota. Me da la curiosidad por saber el motivo de que pusieron cristal aquí arriba. Pero bueno, el mapa que acabamos de entrar se llama High Poly Resolution Map. Pero hay otro que es Ultra Realistic Map, que creo que tiene lo mismo, pero este pesa 55 megas y en el que estábamos pesa 272. O sea que algo diferente va a tener. Ahí estamos, estamos adentro. Y este pesa menos, pero no tengo idea el por qué pesa menos. Porque incluso es la misma cosa que con los bloques de Barrier. Wow, esto no sé si lo había visto antes, pero está chulo. Parece como una especie de escombros de mármol, no sé, está muy raro. Sí, yo creo que es lo mismo. Miren esto, todo normal, todo muy raro. Esto se ve uff, me da cosa ver esto. Genuinamente creo que esto puede ser el inicio de una nueva forma de hacer gráficos realistas en Minecraft. Aunque es una tecnología diferente que no está, o al menos este mapa en concreto el que vimos, no está optimizado para las RTX. Y es decir, no está literal optimizado. A lo mejor combinándolo con unos shaders podemos llegar a ver cosas bonitas. Pero hey, ¿piensas lo mismo de que esto puede que sea el inicio de una nueva temporada de realismo en Minecraft? Y un avance. Déjamelo saber en los comentarios. Yo soy Lomaster y nos veremos en un próximo video. Hasta la otra, adiós, adiós, adiós. Por cierto, suscríbete hijo de tu madre. Soy la RTX 3090. Sorry pero soy otra gráfica. Ahora se los llevo la ver. Lomaster YouTube, Master YouTube, Master YouTube.